Los Charros ¿Quién fue tan mía? ¿A quién estará brindando Las mil caricias que a mí me hacían? Pregunto con todo el alma Y no hay respuesta En soledad En esta prisión maldita Que ya es mi culpa y mi final ¿Cómo, cómo, 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 dije? ¡Esto! En esta celda quisiera que hable la misma piedra Ni el mismo suelo pudiera darme noticias de ella Quisiera volverme loco Y en mi delirio sentirla a ti Así moriría por ella Jamás pensaba que la perdí Y nos vamos, mi cual es Bien, por lo menos Bien, por lo menos